30 minutos, retornamos con las informaciones, esta es la edición meridiana de AVE y ALA Noticias. Vamos a revisar lo que ocurría esta jornada en el departamento Odeororo, una familia de 10 integrantes. Cuenta hoy con su propia vivienda, veamos. De casa en casa, en situación de alquiler con bajos recursos que en ocasiones apenas alcanzaba para comprar alimentos, era la situación en la que hace 11 años atrás vivía la familia Lojo Viracochea, integrada por 10 personas, entre ellos trillizos, los cuales necesitaban más atención. Por ello nació la inquietud de la hija mayor, que con mucha valentía pidió ayuda al presidente Evo Morales para la dotación de una casa y de esta manera pueda gozar su familia. Me ha preocupado porque la mamá también no vivía inquilinos, lavando ropa que me comentaba. Era muy difícil la vivencia. Y convoqué al compañero Santos Tito, que era nuestro gobernador. Le dije que podía conseguir algún lote y decidí comprárselo un lote, comprarlo Santos Tito. Y yo conozco a la agencia de viviendas para que pueda conseguir esta vivienda. Después de 11 años, el sueño de esta familia se cumple gracias al desprendimiento del presidente Evo Morales, quien en el momento de la entrega aseguró que el gobierno central trabajará en la gestión de programas para madres solteras que cuenten con más de tres hijos y de esta manera beneficiarlas con viviendas sociales. Quisiera en la próxima gestión hacer un programa solamente para madres solteras. Hay muchas, por supuesto, con un hijo o dos hijos, pero a partir de tres hijos arriba que tengan madres solteras, inclusive si la alcaldía o el gobierno departamental o los ministros sociales no garantizan terreno, comprárselo y hacer su casita. La semana pasada estaba en Puerto Rico y una mamá se me acerca y me dijo, 10 hijos. Le preguntaba a su esposo, ha muerto. No lo abandonó, ha muerto. Estamos trabajando con el gobernador del departamento de Pando, y garantiza terreno, somos casas con cuatro o cinco viviendas, 10 hijos, imagínense. Agradecido de corazón, y también darle las gracias de parte de mi familia, de mis hijos, y de mis hermanos, de toda la familia que yo tengo, agradecerles de corazón, y que siga con ese empeño, ese trabajo, nosotros les deseamos todo lo mejor para el gobierno del presidente, y que siga continuando con este proyecto que hay para todas las familias. que lleguen, creo que yo, igual que yo, están muchas familias en esta situación que se encuentran. Una pena, nos botaban de la casa, nosotros teníamos dos camitas, todos teníamos que entrar en ahí, a la patadera, o sea, adelante. Mi mamá dormían en el piso en Payasa. ¿Qué le dices tú, el presidente? Que muchas gracias de corazón que me haya ayudado a mis hermanitos y a mi familia, porque si sin él, nosotros, ¿dónde estuviéramos? Sigue viviendo en alquiler, de aquí diciéndonos, desocupar, tus hermanitos son fregados, mucho corretean, mucho juegan, nos decían, mucho gastan agua también para lavar ropa, me sale a mí caro del agua, de la luz, de todo nos decían, a mi mamá, de eso yo ya me cansaba, de que todo mi mamá y nosotros y mis hermanitos, y al presidente le he pedido y mi hermanito, aquí todos tenemos, no nos falta nada. En toda esta casita mis hermanos juegan, pueden hacer lo que quieran, sus gustitos, se hacen sus cositas, tareas, juegan aquí en el patio, a veces juegan fútbol aquí, pateando, lo que sea, mientras en el otro lado no podían hacer nada, tenían que estar encerrados, a veces tenemos que chatarles con la llave, para que no salgan del cuarto, me ha ayudado mucho, demasiado, yo le pido mi corazón, muchas gracias, que mi familia le haya ayudado. Por su parte, la familia agradece por la obra al primer mandatario, Shirley Lojo Viracochea, con lágrimas en los ojos, nos comentan los sacrificios que realizaban sus padres, pero gracias al apoyo del presidente, todo mejoró, ahora ya cuentan con su propio espacio, para las diferentes actividades, específicamente, las travesuras de los más pequeños de la casa.